de la mañana. Lo dijo en la primera hora. Muy bien, noche de la mañana con nueve minutos, entramos a la última hora de nuestro espacio, a primera hora por su sonorama, la gran señal nacional, hace frío, y estoy lejos de casa, como diría, no se va a hacer nada, ¿No? Hace frío en Quito, y está, está nublado el cielo, ¿Ah? Está nublado el cielo del día de hoy. Igual la gente sale a hacer deporte. Bueno, yo quiero insistir en lo que dije el día de ayer, y y y pero primero le voy a saludar a Andrés Chiriboga, viceministro de educación que está conectado con nosotros, le agradezco por atender esta entrevista. Primero, saludo al viceministro, ¿Cómo le va, viceministro? Buen día. Buenos días, Fabricio, buenos días a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Gracias, viceministro, junto a Belkis Sánchez, vamos a generar esta entrevista. Le voy a decir una cosa, y lo expresé el día de ayer, lo que pasó ayer en Guayaquil, a mí me parece una vergüenza, a mí, a mí, me parece vergonzoso que la ministra haya ido a uno de los colegios más emblemáticos de Guayaquil para participar del acto de re de reanudación de las clases presenciales con la presencia de treinta y cinco estudiantes. Resulta que llega un funcionario de de segundo nivel, y no estoy siendo peyorativo de modo alguno, pero el director de justicia y vigilancia está por debajo del consejo cantonal y de la propia propia alcaldesa, eso me refiero, a clausurar el colegio y a impedir este este tema. Lo que pasa es que en el fondo, dentro de lo vergonzoso que para mí en lo personal terminó siendo esto, me parece que fue una frente incluso a la propia a la propia ministra, la gente no sabía qué hacer, o sea, teníamos a la ministra por un lado, al director de justicia y vigilancia, al gobernador, y los estudiantes no sabían qué hacer. Yo le pregunto a usted, ¿qué pasó ayer en el colegio de Guayaquil, viceministro Chiriboga? Buenos días, Fabricio, nuevamente buenos días con toda la audiencia. El día de ayer, el Ministerio de Educación, haciendo cumplir las disposiciones del COE Nacional, fue a abrir la educación presencial en la ciudad de Guayaquil, nosotros efectivamente fuimos objeto, digamos, las instituciones educativas, digo nosotros, porque las instituciones son regentadas por el Ministerio de Educación, no le corresponde bajo ningún concepto a ningún tipo de gas cantonal tomar decisiones como la que se tomó ayer en la alcaldía, y si nosotros no hemos procedido, es porque en realidad hacemos primero una apelación a la sensibilidad, pero también es porque justamente lo que usted dice, Fabricio, nosotros tenemos niños ahí, tenemos niños en las instituciones educativas, tenemos padres y madres de familia, tenemos docentes, tenemos personal de servicio, conserjes, no podemos ponernos en una pelea frente a frente con un funcionario municipal que va a ejecutar una disposición que le han dado, y desde esa perspectiva puedo entender que el funcionario simplemente se limite a obedecer lo que a él se le ha dicho que tiene que hacer, pero nosotros no podemos exponer a los niños a un conflicto frente a ellos, no pueden ser víctimas de una mala comprensión probablemente de las competencias, de quien ejerce las competencias, a pesar de que el Ministerio de Educación ha sido sumamente claro, y la constitución es sumamente clara, Fabricio, esto le corresponde al Ministerio de Educación, no le compete ningún gas cantonal, aún así, por supuesto, la Ministra de Educación se encuentra todavía en la ciudad de Guayaquil, nosotros estamos intentando agotar los diálogos, no queremos tener que enfrentarnos a ningún otro tipo de medidas, pero efectivamente para nosotros ha sido lamentable, y como digo, no podemos, no estamos en condiciones de exponer a los niños a un conflicto entre autoridades, y mucho menos entre autoridades directivos de las instituciones educativas, no solamente la señora Ministra, sino directivos de las instituciones educativas, y personal del municipio de Guayaquil. Señor Viceministro, buenos días, sí, en efecto, no se puede poner en este escenario, en este caso, a quienes saldrían más perjudicados, que son los menores, que son los estudiantes, sin embargo, vimos lo que ocurrió el día de ayer, y la pregunta básica, digámoslo así, que todos se hacen es, bueno, al final del día, ¿quién tiene la razón? Gracias, Belkis, por la pregunta, en realidad, nosotros creemos que no es muy complicado, a ver, para la gente que no conoce la legislación, digamos, está claro, poder preguntarse quién tiene la razón desde una perspectiva jurídica, el Ministerio de Educación tiene la competencia necesaria para garantizar la prestación del servicio público, dentro de esa, dentro del estado de emergencia en el que vivimos, la emergencia sanitaria en el que vivimos, por supuesto, tenemos que tomar ciertas medidas para que esta prestación sea modulada en función de garantizar otro derecho, el derecho a la salud, pero también es necesario recordar que la prestación, la política pública del de la educación, y dentro de esa, las modalidades en las que se ejerce el servicio educativo, en las que se ejerce el derecho a la educación, le corresponde determinar a la autoridad educativa nacional, no le corresponde a ninguna otra, a otro nivel de gobierno, nosotros somos respetuosos de las competencias de los GATS, de todos los, de todos los niveles, los provinciales, los, los cantonales, los parroquiales, pero esto es, no, no, no cabe la menor, el menor análisis, no le corresponde al GATS cantonal cerrar este tipo de 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 establecimientos, y adicionalmente no le corresponde paralizar un servicio público, recordemos que el derecho a la educación en la constitución está consagrado a través del ejercicio al del servicio a la a la educación, y ese servicio es calificado como un servicio público, la prohibición es súper clara en la constitución, está prohibido paralizar cualquier tipo de servicio público, como digo, nosotros no estamos en una pugna de autoridades, no se trata de eso, se trata simplemente de garantizar que se cumplan las medidas del COE, pero también efectivamente, como digo, nosotros nos vemos envueltos en una en un debate que no queremos que se realice frente a estudiantes, evidentemente nosotros tenemos la obligación, la primera obligación también de cuidar la salud, y una de las razones para volver, que hemos dicho nosotros, que es cuidar la cuidar la salud integral de nuestros estudiantes, la salud mental, la salud emocional, no puede verse en riesgo por un conflicto entre autoridades, básicamente va por ahí la la reacción que tuvo el día de ayer el Ministerio de Educación. A ver, yo sí creo que esto tiene que quedar absolutamente claro, digamos, y no soy abogado, soy periodista, pero desde mi modesto entendimiento, la rectoría de la educación la tiene el Ministerio, el municipio de Guayaquil o cualquier municipalidad tiene la posibilidad de otorgar permisos de funcionamiento de los establecimientos, o sea, aquí hay competencias que son distintas. Yo le pregunto a usted. Así es. ¿Cuál competencia se superpone? Porque claro, ustedes pueden autorizar el inicio de las clases como ente rector de la educación, pero el municipio de Guayaquil puede decir, señores, usted no puede abrir el establecimiento, no tiene el permiso para aquello. ¿Ahí qué pasa? Porque uno podría pensar que eso es lo que ha ocurrido ayer con no uno, sino tres establecimientos educativos que fueron clausurados, viceministro. Fabricio, hay diferentes tipos de permisos de funcionamiento, digamos las personas que tienen una actividad económica, ustedes mismos en la radio deben tener diferentes tipos de permiso de funcionamiento, un permiso que lo emite la intendencia, un permiso que lo emiten el cuerpo de bomberos, un permiso municipal, es decir, existen diferentes autoridades y las autoridades tienen que controlar la naturaleza de los permisos que esos están facultados para emitir. El el Ministerio de Educación es quien emite el permiso de funcionamiento de instituciones educativas a nivel nacional, está consagrado en la ley orgánica de educación intercultural. Y sobre y sobre y sobre los establecimientos educativos, ¿hay un rol de las municipalidades respecto de permisos de funcionamiento o no? De de otra naturaleza, por supuesto. ¿Qué tipo de naturaleza? Y esto, por ejemplo, el permiso de bomberos, pero esto, en ningún caso, y se pueden ver las tomas de las sesiones de clausura, atacan a una a una clausura que vaya de de plano, de de la mano de las competencias del del gas cantonal, lo que se ha realizado aquí es que el COE cantonal ha tomado una resolución en la que decide el COE cantonal de emergencias, digamos, en la que decide suspender los servicios, la presencialidad en los servicios educativos, evidentemente esto no es una decisión que la puede tomar el COE cantonal. Los COE pueden tomar también, los COE cantonales pueden tomar decisiones en función de las competencias que le corresponden a los cantones dentro de la emergencia. Es que es para poner esto en en términos más prácticos, más claros, es como que mañana un COE cantonal, al contrario, decide abrir el cien por ciento de presencialidad, o un COE cantonal decide suspender las prestaciones del Instituto Ecuatorial de la Seguridad Social, pero es que eso no se puede hacer. Cada institución, cada nivel de gobierno, que responde a un nivel de gobierno, y cada nivel de gobierno tiene sus competencias. Señor viceministro, quisiera trasladarle algunas inquietudes que nos están llegando a través de nuestras redes sociales, por nuestra transmisión de Facebook. Por ejemplo, nos preguntan, ¿por qué insisten tanto en clases presenciales, dice el oyente, si todos sabemos que el COVID está presente en alto grado? A ver, esto es una pregunta muy importante, porque en realidad, yo creo que esta pregunta se puede deber a varios factores, que no creo que necesariamente deben ser calificados del origen de la pregunta en este caso, pero pensando bien, digamos que hay gente que no quiere regresar. Está bien, por eso el Ministerio de Educación ha insistido en que el retorno es absolutamente voluntario. No se puede obligar a las familias, de hecho, hemos recibido un par de denuncias, porque en las redes sociales también abundan los comentarios de que esto es mentira, de que sí se está obligando asistir. Hemos recibido muy pocas, muy pocas denuncias respecto a la obligatoriedad, a esta supuesta obligatoriedad. Entonces, en los casos que ha existido, además, ha ido un director distrital, ha ido a la autoridad de la local, y ha logrado solucionar el problema sin que esto pase a mayores. Se ha solucionado, es decir, inmediatamente. ¿Por qué insistimos entonces en el retorno? Porque es importante, y es importante porque el mejor proceso de enseñanza-aprendizaje se hace en la presencialidad, inclusive en condiciones óptimas de virtualidad, y aquí es importante señalar que esas condiciones óptimas de virtualidad no existen en el Ecuador, de hecho, no existen en ningún país del mundo, pero Ecuador efectivamente es un país que ha avanzado muchísimo en la conectividad, esta administración, pero no hemos llegado a dar una cobertura completa, es muy difícil hacerlo por las condiciones geográficas, las distancias, pero adicionalmente, porque puedes llegar la cobertura del servicio, pero hay que ver el equipamiento, hay que ver que efectivamente la tecnología vaya de la mano, la tecnología física, de la tecnología de conectividad, es decir, esta presunción de que podemos seguir en virtualidad, es para una burbuja que vive en un privilegio, para una burbuja que, por supuesto, que puede financiar equipos, que puede financiar conectividad, conectividad con alta capacidad, además es que tiene varios hijos e hijas en sus domicilios, porque además la banda se va ocupando, por supuesto, mientras más pantallas están conectadas, eso bajo el supuesto de las clases virtuales sincronizadas, la clase virtual en muchos casos se limita a enviar trabajos por redes sociales, por whatsapp, no funciona así, estamos, hemos visto que la virtualidad no es no es adecuada. Correcto, sí, correcto, pero usted acaba de describir otra realidad, y ahí es cuando le quiero plantear una siguiente pregunta que también nos llega, se hace énfasis en la competencia que tiene el Ministerio de Educación, y pero consultan, primero, ¿por qué no mejorar la infraestructura y servicios básicos en las instituciones, en los planteles educativos, para precautelar justamente la salud de los estudiantes? Esta es una pregunta absolutamente válida, y además yo quiero aquí decir una cuestión, nosotros no podemos presumir que, vemos en redes sociales a veces la foto de una escuela que se inundó con un aguacero que hubo ayer en una ciudad, y por eso presumimos que los 16 mil instituciones educativas del Ecuador ninguna funciona, hemos visto que algún gremio, algún gremio tal vez con un interés más de lo educativo, ha manifestado que el 90% de las instituciones educativas, 85 creo, no pueden regresar, más de 10 mil instituciones en todo el país, esos números son absolutamente azarosos, no responden a ninguna realidad, por supuesto que tenemos que hacer intervenciones en todas las instituciones educativas, el día de ayer estuve yo presencialmente en el Instituto Nacional Mejía, aquí en la ciudad de Quito, si usted me pregunta, hemos hecho una consultoría para mejorar, eso no quiere decir que en el Instituto Nacional Mejía no se pueda llevar adelante una educación alternada, los grupos están divididos, no se aceptan grupos completos de estudiantes, es decir, en función de los metros de distancia hay grupos en este momento divididos en dos, van 20 estudiantes cada día, se van turnando, es decir, la presencialidad es importante también por eso, por la salud mental, verse con sus compañeros, conocer los jóvenes, están dos años, hay una generación completa que se está graduando del colegio sin haber podido regresar a las instalaciones, y les estamos, ya no estamos hablando solamente de niños que efectivamente han sido muy golpeados en los procesos de aprendizaje, específicamente en lectoescritura, pero además los adultos, estos jóvenes que están a meses de pasar a ser legalmente adultos, no han visto a nadie durante dos años más de la de sus familias, además de eso presumimos, porque de hecho sabemos, y esto es lo más irónico tal vez del caso, sabemos que los niños, las niñas, los adolescentes están en las casas, están acompañándoles a sus padres de sus tareas, están saliendo, hay pueblos, lamentablemente también tenemos reportes de ciertos alcaldes, hay pueblos en los que hay jóvenes que en las tardes como sus padres y madres están en tareas económicas, están deambulando por los pueblos, hemos logrado entonces que los jóvenes se queden en la casa, porque la intención de suspender clases es suspender la movilidad de los niños, niñas y adolescentes, pues no lo estamos logrando, nuevamente la intención de volver es atender a toda la población, nosotros no podemos presumir que porque existe un grupo que tiene un privilegio respecto de los demás en cuanto a la conectividad, y presume además que esa es la mejor forma de aprender, porque extender el aula a través de la pantalla no lo es, pero inclusive en esos casos, manténganse en virtualidad si así lo desean, pero de hecho, no podemos imponer esa decisión al resto de familias que necesitan volver, o que quieren volver también, pero además muchos, como digo, que requieren estar en las instituciones educativas. Ahora bien, yo comparto su criterio respecto de que para los niños, niñas, nuestros adolescentes, estos 22 meses y medio de pandemia han sido horrorosos, se alteró su vida, yo he citado en varias ocasiones el hecho de que como un niño de cuatro o cinco años se le enseña frente a una computadora trozado, plegado, motricidad fina, motricidad gruesa, necesitan obviamente estar en el jardín de infantes, en la guardería, en un entorno totalmente distinto, pero la pandemia nos ha robado eso. El tema es que, le pregunto, primero, ¿hay las condiciones en este momento reales para garantizar las medidas de bioseguridad de los estudiantes que vayan presencialmente a clases? Tomando en cuenta esta nueva ola de la pandemia derivada de la variante Omicron que es comunitaria, uno, dos, que es una pregunta además interesante que, o un comentario interesante que hace uno de nuestros oyentes. Si unos deciden, si unos deciden la presencialidad, pero otros deciden la virtualidad, se supone que los de la presencialidad van a tener una ventaja, probablemente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, frente a los otros que se quedan en la virtualidad. O sea, ¿cómo amalgamamos ambas cosas, ministro? A ver, a ver, a ver, Fabricio, pero es que esa pregunta ya parece un poco mezquina, yo no quiero calificar a la persona que hizo la pregunta, pero me parece que nace un poco de, es decir, que como tal vez yo no me siento en las condiciones adecuadas para volver, entonces que los demás tampoco vuelvo. Pero es que ese es un razonamiento bastante elemental. Entonces, como yo no quiero volver porque tengo a contagiarme, tengo que mis hijos se contagien, o que sean un vector de contagio, entonces los hijos de mi vecino tampoco pueden ir a clases. Pero es que no funciona así, es por eso que el retorno es absolutamente voluntario. Y entonces, creo que sí es importante, Fabricio, poner en el tapete esto, las familias, de hecho, de hecho, yo siempre, bueno, a veces pongo casos, casos personales, yo tengo hijas en edad escolar, mis hijas van a la educación presencial, nosotros estuvimos contagiados al comienzo de este año, de este año, fuimos contagiados, no sabemos en dónde siquiera, y por ese contagio, mis hijas, y por supuesto nosotros hemos pasado la etapa, ya salimos con negativo en las pruebas, y han regresado a la presencialidad, que es lo que corresponde, que es lo que es la mejor forma para aprender, nosotros veíamos el retraso cognitivo que tenían en el proceso de aprendizaje, en sus diferentes niveles, tenemos que regresar a la escuela, entonces, si es que no es una razón suficiente decir que como yo no quiero, los otros tampoco pueden volver nuevamente, si yo no quiero, por las razones que fueran, nosotros como Ministerio de Educación, de hecho, invitamos a que regresen, pero si alguien no se siente seguro de hacerlo, bueno, pues que no lo haga, pero hay gente que además, no solamente que quiere volver por el proceso de aprendizaje, como yo he dicho, sino por el proceso psicológico, por el proceso emocional de sus hijos, y también porque requieren un lugar donde dejar, también hay que recordar que las escuelas son el principal, el primer frente de protección de derechos, sabemos que hay muchos derechos de estudiantes que han sido vulnerados, tenemos niños que en los papeles se encuentran matriculados, Fabricio, y esto es complicado de manejar en cuanto a la información que se genera, porque en papeles yo tengo matriculados una cantidad de niños que sabemos que luego no tienen forma de conectarse o de seguir sus clases remotas y que de hecho les están acompañando a sus padres o a sus madres, normalmente a sus madres, además, en las tareas económicas, vemos niños en las casas todos los días, entonces, efectivamente, estos niños están desertando, digamos, de hecho, aunque en papeles estén matriculados, y además por la forma de calificar en estos momentos de pandemia, vayan a ser probablemente promovidos de año. También es cierto que hay otro grupo de niños que se quedan solos en su casa durante largas jornadas, y hay otro grupo de adolescentes en donde se me están disparando problemas que no podemos controlar, problemas de violencia intrafamiliar, problemas de embarazo adolescente, problemas de consumo de alcohol, consumo de droga, pandillaje, que no podemos ver porque no estamos frente a nuestros estudiantes. ¿Cómo procede entonces el primer círculo de protección de derechos, que son nuestros docentes y nuestras docentes, a quienes en su gran mayoría agradecemos siempre el trabajo encomiable que hacen, pero ¿cómo pueden hacer ese trabajo de protección de derechos si no han visto a sus estudiantes dos años, y si probablemente la conexión con la que tengan cuando la tienen, está mediada por, en muchos casos, los agresores de los estudiantes? Entonces, tenemos que pensar en toda la sociedad, y no solo en aquel grupo que se sienta cómodo con sus hijos en la casa. Correcto, justamente es parte de los comentarios, otro que me envían, me piden, pregúntale por nosotros los docentes, nos dice una docente parvularia que me escribe, viceministro. No sé si es del sector privado o del sector público. Del sector público. Eso le iba a decir, porque los docentes del sector privado, sobre todo las parvularias, quieren regresar, pero en el sector público depende. Yo, nosotros hemos establecido algo que es una línea que es sumamente clara, estamos dos años de emergencia sanitaria, no entiendo a qué, a cuál de todos los aspectos que normalmente pueden preguntar un docente haga referencia, pero hay que recordar, Fabricio, que los docentes son servidores públicos, los docentes reciben un salario del Estado, al igual que el resto de funcionarios administrativos, y los, y todos los funcionarios públicos, todos, tenemos la obligación de garantizar los derechos, de los, y en especial de los niños, niñas y adolescentes, son un grupo de detención prioritaria, la constitución nos obliga a, a que los, a que se tome en cuenta el principio a favor, siempre de los niños, niñas y adolescentes, y los docentes forman parte de esta red de trabajo, de esta red de cuidado, de esta red de protección de derechos, y por supuesto, las medidas de bioseguridad incluyen a los docentes, es por esto que el protocolo general se elaboró desde el Ministerio de Educación, pero los protocolos específicos se elaboran en las instituciones educativas, a sabiendas que todas tienen infraestructura diferente, que los grupos son de diferentes tamaños, tienen que dividir a sus grupos, tienen que organizarse, por supuesto, entre docentes, padres de familias, y los estudiantes, en los casos de los que ya, parvularios, bueno, están muy pequeños, pero en los casos en los que la edad se los permita y opinar, por supuesto, ahí, y saber cómo tienen que regresar, pero en ningún caso, yo quiero ser sumamente claro, los docentes han hecho un trabajo maravilloso, y hay ciertos docentes que no quieren regresar por razones ajenas, a la protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes que nos competen, y en esos casos el Ministerio de Educación hace una valoración caso por caso, hay docentes que no pueden acercarse, por supuesto, porque tienen enfermedades agravantes, condiciones agravantes, primeras semanas, primeras semanas de embarazo, en esos casos los docentes están absolutamente aceptados de volver, hay otros casos en los que tenemos que venir con medidas de bioseguridad, el Ministerio de Educación, la presencialidad en el Ministerio de Educación, en las áreas administrativas, y sobre todo en las áreas de servicio, en el grupo de Código de Trabajo, como se denomina aquí, los conserjes, no se ha detenido en ningún momento durante la emergencia sanitaria, y siempre aprovechamos también para agradecer a los conserjes, y esos son el ejemplo que tenemos que seguir, jamás han dejado de asistir a las instalaciones, jamás han dejado de hacer su trabajo, jamás, y por supuesto, todos estamos expuestos a contagiarnos, pero tenemos que reducir esto con medidas de bioseguridad, uso correcto de mascarilla, estamos hablando que los niños lo pueden hacer, Fabricio, no podemos decir que adultos no lo hagan. Me envían una pregunta que me parece totalmente pertinente, me gustaría trasladársela a nuestro invitado, nos escriben desde Cuenca, y nos dicen, si unos desean recibir clases en presencialidad y otros se quedan en la virtualidad, pregunta nuestro oyente, las instituciones educativas tienen la tecnología para soportar 30 o más videoconferencias, es decir, el suficiente ancho de banda, se ha invertido en eso, en la educación pública, viceministro. De hecho, por eso es que promovemos que el regreso a la presencialidad existe. Si usted me habla de que necesita 30 videoconferencias simultáneamente, es probable que ese grupo esté asistiendo muy limitadamente o que no esté asistiendo en términos generales. Eso es posible, por supuesto, si todos los padres y madres de familia de un grupo se ponen de acuerdo y deciden que no quieren asistir, eso es absolutamente posible. Y la conectividad y la educación a distancia, porque es la terminología adecuada, Fabricio, no se realiza exclusivamente a través de educación virtual. Y de hecho, si es que el Ministerio de Educación hubiera promovido la educación virtual como única salida a la a la a la en el momento más duro de la crisis, no hubiera hecho lo correcto. Lo que se ha hecho es educación a distancia y esto implica que se puede educar a través de cualquier mecanismo, pero ese momento en el que ya estaba absolutamente cerrada la educación, es un nuevo momento. Y nosotros, por supuesto, tenemos que promover el retorno a clases. Si es que algún curso no tiene la conectividad, no tiene los mecanismos, existen otros mecanismos de educación a distancia, existen más de ocho cientos mil capacitaciones que se han dado a los docentes a lo largo del país en de manera virtual a los docentes y que han aceptado y han cruzado y han concluido esas capacitaciones desde el inicio de la emergencia sanitaria, Fabricio. Es decir, no son metodologías desconocidas. Quien hace esta pregunta tiene que recurrir más bien a su docente para que pueda preguntarle exactamente cómo trabajar. Ahora, como yo digo, el día de ayer en el Instituto Nacional Mejía, también pasa lo mismo. Vimos una docente que estaba ahí, que tiene un grupo dividido, que trabaja unas horas con el grupo que va presencialmente, que va que va alternando, que trabaja otras horas con el grupo que se queda a distancia, que se queda en su domicilio, y lo han venido haciendo muy bien. De hecho, el Instituto Nacional Mejía, uno de los colegios públicos emblemáticos de la ciudad de Quito, ha privilegiado el retorno de sus alumnos de tercero de bachillerato. Es decir, no estamos hablando de condiciones que no se puedan dar, y tal vez, en muchos casos, muchas de las preguntas son absolutamente legítimas, pero otras preguntas, más bien, no creo que esta en particular, pero creo que hay otras preguntas, sobre todo que nacen, no nacen necesariamente en los conocimientos, sino que pueden volverse en una excusa de muchas personas que no desean el retorno, o que desean imponer el no retorno a terceros. Viceministro, para cerrar esta entrevista, ¿qué va a pasar finalmente en Guayaquil? O sea, tenemos tres establecimientos clausurados, ¿cómo van a ser con el tema de Guayaquil? Nosotros, como Ministerio de Educación, hemos dado notificación al respecto al Ministerio de Gobierno, a nosotros no nos corresponde como institución, como digo, somos muy respetuosos de las competencias, no nos corresponde analizar la actuación del Ministerio de la Municipalidad en cuanto al cierre del establecimiento, eso lo hará el Ministerio de Gobierno. Nosotros, como Ministerio de Educación, por supuesto, procederemos a defender jurídicamente la posición, rechazamos que se nos haya impuesto una multa, jurídicamente tenemos todos los argumentos para no tener que, digamos, someternos a esa a esa decisión. Pero los colegios, los colegios no van a abrir. Por el día de hoy se encuentran físicamente clausurados y con notificación al Ministerio de Gobierno para que tenga que operar dentro de sus competencias. Correcto, veamos qué pasa con eso. Viceministro Chiriboga, gracias por el tiempo y le comprometemos para seguir conversando en el futuro sobre los temas asociados a la educación. Muy amable. Gracias Fabricio, gracias Vélix. Muy gentil a Andrés Chiriboga, viceministro de educación con su visión en torno a la controversia que se ha generado por el retorno a la presencialidad que ha ratificado es voluntario, pero esto evidentemente está allí como parte de la de la discusión pública. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.